Tu Gobernación informa La Gobernación Cruceña entregó homenaje consistente en vasos y platos para servir el desayuno y almuerzo escolar en beneficio de niños de los establecimientos educativos Gabriel Ortiz-Gustiniano, Bañaditos, Gilberto Méndez, Julia Ibáñez de Méndez y Divino Niño Jesús del municipio de Portachuelo Este homenaje va a ser bien utilizado para los niños, tenemos que cuidarlos, ¿ya? Queremos hacer entregas por las horas de homenaje para que nuestros niños reciban en esta unidad educativa, en este kinder su dos turnos, su desayuno y almuerzo escolar Vamos a hacer entregas de lotes correspondientes a plato de vasos y vamos a seguir apostando para que estos proyectos que la Gobernación financie un 80% y el municipio un 20% sigan dando en beneficio de nuestra niñez y nuestra gobertud Tu Gobernación informa